Al principio no era la cosa muy fácil. Agua, agua, calzado, paraguas, y había que meterse en un bosque, en un lago. No era fácil, pero en cuanto hemos conocido a Sam, Sam nos ha llevado a su casa, nos ha puesto botas, nos ha puesto paraguas mejores, y entonces todo era más confortable. Nos hemos abandonado con él a que nos metiera en un mundo encantado que es este lago. El Kingfisher está dentro de los árboles. Unos, un gran árbol, un gran árbol, un gran árbol. Un gran árbol. Un gran árbol. Nosotros nos ven de muy cerca y estamos muy interesados en este lugar. Es llorando pero es muy bonito. Tenemos muchas historias desde los años de 1800. Por lo que sirve el sistema canales en britán, tenemos muchas diferentes especies de fichas que pueden ser encontradas en Europa. ¿Qué tipo de fichas? Tienes un pecho, pecho, roche, rodaje. Wow, es mucho. Y tal vez una o dos otras especies. Así que el típico hobby para un hombre inglés es fichas. Fichas. Hay más anglosfichas que la fichas de fútbol. Fichas es el mayor participación de la frontera en britán. Es muy muy popular. ¿Has estado en fichas desde que era un lad? Vivimos en la tierra, todos los que vivimos aquí. Fichas todas nuestras vidas. Fichas todas nuestras vidas. Fichas de fútbol. ¿Vanales? ¿Un beso? Sí. ¿Sabes? Sí. Sí, allá están. Ya, pueden verlos arriba. ¿Quieres grande. ¿Presas largo? No. Solo un buen momento. Me gusta también, para mí es lo mismo, pintando lo mismo, me compraré una. Sí, es tan práctico, ¿no? Porque yo vivo en la montaña, es que está muy bien. La pintura realmente, sobre este cartón, que se ve poco, es el agua, la humedad que te envuelve, que ves a través de las ramas, agua y agua del lago. Pero, al cabo de un rato, cuando hemos entrado con él, poco a poco, el agua ya pertenecía a nosotros, estábamos muy cómodos y estábamos realmente en una relación muy libre y muy relajada con él. Y para mí ha sido muy bonito, porque sin comprender a nadie me he sentido bien. En España, ¿eh? Sí, sí, en España, en Francia. Y... 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 Y...